Música Proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corso y obras complementarias. En el año 2006 fue construido el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corso, con un total de 9.190 metros cuadrados, en su terminal y cuatro posiciones con aeropasillos fijos. Con esta infraestructura, la fluencia es de tan solo 300.000 pasajeros y con una capacidad máxima de atender hasta 660.000 pasajeros, según las normativas. En 2019 se iniciaron las obras del Proyecto de Ampliación del Edificio Terminal y obras complementarias, invirtiendo 437.669.175 pesos, construyendo 13.282 metros cuadrados, aumentando a ocho posiciones con aeropasillos fijos y una nueva subestación, alcanzando una superficie total de 22.472 metros cuadrados, dando así cumplimiento a la normatividad aeroportuaria, que determina 12 metros cuadrados por pasajero en hora punta, y así poder atender con mayor eficiencia una afluencia de más de 1.500.000 pasajeros, alcanzada al cierre del 2019, lo que representa un 500% de crecimiento en 14 años y que no se ha dado en ninguna entidad del país en tan poco tiempo. Con esta inversión se logra duplicar la capacidad operativa del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, siendo esta la infraestructura en comunicaciones más importante del Estado. Gobierno de Chiapas En estos momentos, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, y el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, llevarán a cabo la develación de placa conmemorativa de la ampliación del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. ¡Aplausos! 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 Les invitamos a ocupar sus lugares en presidio. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Quiero comentarle que el trabajo que estamos haciendo de manera muy coordinada con el Gobierno Federal, de forma compactada en todas las actividades, principalmente en materia de seguridad, nos está dando muy buenos resultados y una gran confianza al pueblo de Chiapas en sus autoridades. Estamos rescatando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y este aeropuerto era una necesidad su ampliación, porque fue construido en el año 2006 para una afluencia de 300 mil visitantes y con la posibilidad de atender 660 mil turistas nacionales y extranjeros. Pero el año 2019 cerramos con un millón y medio en la afluencia de turistas. Ya no cabían las personas en este aeropuerto. Es el aeropuerto que más ha crecido en tan pocos años. Tuvimos un crecimiento exponencial de un 500% y por eso tomamos la decisión inmediata, conjuntamente con el Gobierno Federal, con ASA, para su ampliación. De tal forma que de un poco más de 9 mil metros cuadrados, la ampliación fueron casi 14 mil metros, con el que tenemos más de 22 mil metros cuadrados. Se duplica la posibilidad de atención al turismo aquí en Tuxla Gutiérrez. Quiero también expresar el agradecimiento del Gobierno Federal, porque siempre trabajamos de manera muy coordinada, de forma que las cosas salen rápido. Además, señor Presidente, las obras de infraestructura, como usted lo ha dicho, también son justicia social. Y queremos reconocer todas las obras de su Gobierno Federal para el sur sureste de México, que sin duda alguna va a potenciar el desarrollo económico del Estado de Chiapas. Y a pesar de esta pandemia, no nos quedamos con los brazos cruzados. No bajamos la guardia, seguimos trabajando y nos estamos preparando para su proyecto visionario del Tren Maya. Hoy podemos decir que tenemos un aeropuerto digno y también funcional y que vamos a seguir creciendo, porque inmediatamente después de esto, que también ya es una demanda y una necesidad, vamos a empezar con el hangar de carga, para que Tuxla Gutiérrez, Chiapas, sea un centro de distribución de mercancías, de productos, no solamente en esa relación que vamos a tener con el Tren Maya de los demás estados del sur sureste, sino de Centroamérica, de los hermanos países de Guatemala, de Salvador, de Honduras y de todos los demás con los que tenemos una convivencia. Por eso hoy decimos que este aeropuerto es de todas y de todos y eso es Chiapas de corazón. Muchísimas gracias. De Chiapas me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la inauguración de este anexo, esta ampliación del aeropuerto de Tuxla Gutiérrez. Estamos llevando a cabo una gira, por eso me da mucho gusto estar aquí también inaugurando esta ampliación del aeropuerto de Tuxla, que significa una gran obra, por lo que aquí se ha comentado. Chiapas tiene mucho potencial turístico, gracias a su historia y a su cultura. Fue una muy buena decisión ampliar este aeropuerto. Desde luego ahora, por la crisis sanitaria, ha bajado el turismo a Chiapas, pero esto va a ser transitorio. Ya se va a ampliar, se va a mejorar la autopista de Tuxla San Cristóbal, ya está ese acuerdo. Chiapas tiene un gran potencial turístico. Una ciudad como San Cristóbal, una ciudad colonial tan bella como San Cristóbal, no se ve en otras partes. La riqueza cultural de Chiapas, por la civilización, por la gran cultura maya, lo que significa Palenque, lo que significa Toniná, Chiapas, pues también es algo único en México y en el mundo. Y las bellezas naturales de Chiapas. Yo recorro todo el país, México es muy bello, todos los estados, pero Chiapas, lo digo de manera sincera, no quiero herir susceptibilidades, no quiero que haya celos y sentimientos, pero es el estado más bello de México. Ya ven que yo digo siempre lo que siento. Entonces, invito a todos los mexicanos que visiten Chiapas. Vamos también a atender Tapachula y toda la frontera con Guatemala, que está bastante abandonada. Tenemos también ahí que resolver el problema del aeropuerto de Tapachula. Ya di instrucciones para que se hable con el concesionario, para que lo modernicen. Si ellos no están en condiciones de hacerlo, que nos entreguen la concesión. Aquí hay un ejemplo de que se puede manejar bien un aeropuerto si se trabaja de manera conjunta el gobierno federal con el gobierno del estado. 51% gobierno del estado, 49% gobierno federal. Entonces, así se está administrando este aeropuerto, así podría administrarse también el de Tapachula, que me dicen que tiene hasta baches en la pista. Lo estoy diciendo para que el concesionario tome nota. Primero, que, como se dice coloquialmente, se ponga las pilas y que modernice ese aeropuerto. Estoy pidiendo de manera muy respetuosa a quien tiene la concesión que se aplique a fondo. Si considera que no les conviene administrar ese aeropuerto, porque tienen otros en donde hay mucha afluencia y tienen más utilidad, que nos entreguen la concesión para que ese aeropuerto se maneje como se maneja el aeropuerto de Tuxla o que sea también una sociedad entre gobiernos estatal, federal y la iniciativa privada de Chiapas. Lo podemos manejar conjuntamente. Vamos a seguir apoyando, como ya lo dije, al gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Le tenemos toda la confianza y van a seguir llegando recursos para el desarrollo de este gran Estado de Chiapas. Me dio mucho gusto estar aquí. Muchas gracias de todo corazón, paisanas y paisanos.